Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os quiero comentar cómo funciona la pantalla dividida en un iPad Pro con iOS 11 que como ya sabéis es el sistema operativo que se va a lanzar después del verano de 2017. La pantalla dividida es la verdad lo que más me gusta de quizás en el día a día del iPad y existen distintas opciones en función de las aplicaciones que estemos usando. En Safari por ejemplo podemos poner dos pestañas tan sencillo como abrir una pestaña y poner una a cada lado. Esta es una opción que estaba disponible con algunas versiones de iOS 10 y que ya va a estar disponible lo que es con iOS 11. Por lo tanto, bueno, es una función que a mí la verdad que me gusta. ¿Cuáles son las nuevas funciones con iOS 11? Bueno, pues como veis así mostramos el dock y podemos poner por ejemplo esta ventana de aplicación de notas de esta forma que es una forma flotante o como siempre hemos puesto. La versión flotante pues la podemos poner a la izquierda o la podemos poner a la derecha y exactamente igual para fijarla hacemos clic hacia abajo y se fija igual que hacíamos con las versiones anteriores la podemos poner o bien a un tercio, a lo que es a la mitad o bien a esta parte de aquí. Y para quitar una de estas aplicaciones lo que es de la pantalla dividida bajo hacia abajo y una vez que cargue la saco de la pantalla dividida. Podemos poner otro tipo de aplicaciones como puede ser la aplicación de archivos que como veis se pone directamente así y de nuevo podemos utilizar la pantalla dividida sin ningún problema. Podemos navegar por las distintas pestañas de Safari y aquí también ir buscando lo que es, bueno pues por cualquier aplicación de tal forma que podemos hacer uso de esta parte derecha como si fuera un ordenador la verdad o también de esta parte izquierda. Y cuando se reproduce un vídeo también lo podemos poner como veis a pantalla completa de tal forma que ocupará la pantalla que estamos ocupando en ese momento o bien podemos ponerlo a pantalla completa como viene siendo normal y podemos sacar la aplicación que habíamos cerrado anteriormente de tal forma que la podemos volver a fijar, la podemos volver a poner como es pantalla dividida también podemos poner este modo de Picture in Picture de tal forma que podemos abrir otra nueva pestaña y aquí vamos a seguir con la opción de pantalla dividida que por ejemplo podemos poner, bueno pues algún tipo de periódico aquí la aplicación de notas, si nos estorba la podemos poner arriba podemos poner como veis el vídeo ahí apartado y si lo sacamos lo podemos poner un vídeo mucho más pequeño, más grande y de nuevo podemos seguir lo que es navegando sin perder en ningún momento el vídeo de lo que es el vídeo y podemos por ejemplo poner ahora esta aplicación de Microsoft Word la podemos fijar y como veis el funcionamiento es bastante bueno si en cualquier momento queremos cerrar el vídeo lo echamos para allá, lo cerramos y como veis el funcionamiento de pantalla dividida al menos a mí me gusta bastante además hacemos uso de la multitarea y vemos una cosa bastante similar a cómo funciona el Mac en primer lugar tenemos la aplicación de notas que como veis se nos abre en una sola aplicación hacemos otra vez clic, pulsamos la aplicación de archivos y aquí se muestra lo que son todas las aplicaciones y todos los archivos que tenemos en nuestro iPad pero si hemos creado por ejemplo un espacio con Safari Word y pulsamos se nos va a abrir de nuevo este espacio de tal forma que no tenemos que volver a configurar el espacio simplemente doble clic y tenemos cada parte de las aplicaciones completamente operativas y como veis con una velocidad de vértigo si hacemos clic en Word como veis se nos abre el espacio que tuviéramos relacionado con esa aplicación es decir, si abrimos por ejemplo Safari se nos va a abrir el espacio que tenemos vinculado si no lo queremos simplemente hacemos clic y ahora se habrá eliminado el espacio si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo